El FC Barcelona jugó Gusto y Golión en el arranque de su gira por Estados Unidos, en una vapuleante goleada 6 goles por cero al Inter de Miami. Lo más destacado de la noche fue sin duda el gran rendimiento mostrado por Rafinha, reciente contratación de verano, dos asistencias, una para Aubameyang y otra para Ansu Fati. El brasileño puso la cerecita al pastel en su debut marcando su primer gol con la camiseta del Barcelona. Centro de Valdea y de volea con un zurdazo Rafinha marcaba el primer gol con la camiseta del FC Barcelona. Gabi, Memphis Depay y Ousmane Dembélé completaron la goleada del equipo de Xavi, una aplastante victoria de 6 goles por cero que llena de ilusión a la afición del Barça. Por supuesto que esto es nada más que el arranque pero el equipo empieza a mostrar la idea clara del estratega. Otra gran noticia para el Barcelona es que Lewandowski ya fue oficializado por el Barça y estuvo presente en el estadio. El polaco fue ovacionado por la afición que acompañó al Barcelona en el arranque de pretemporada. Sin duda este ha sido un gran día para el barcelonismo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!